Y hoy a las 11 de la mañana Gran Bretaña guardó dos minutos de silencio para honrar la memoria de esos soldados que perdieron la vida para lograr ese triunfo de la Primera Guerra Mundial, para lograr ese final de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Los actos se llevaron a cabo en varias partes del Reino Unido y también aquí en la capital británica. Nuestro compañero Ulises Maldonado nos ofrece algunas imágenes de lo que ocurrió en el día de hoy. Aquí junto a la casa de los guardias en Whitehall, como ustedes observan varios veteranos de guerra se dirigen exactamente hoy hacia el Cenotapio para conmemorar los 100 años de haber sido dirigido este monumento en la zona de Whitehall. Allí se van a hacer algunos homenajes como ustedes observan. Gracias. 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 Gracias.